Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén Un choque por alcance entre una camioneta y un autobús del servicio urbano se registró el lunes en la mañana en el Boulevard México Laredo en Ciudad Valles con saldo de solo pérdidas materiales. En la colisión se suscitó a las 9.30 horas del citado día en el Boulevard frente a la secundaria Dustano Gómez Castillo. Las unidades participantes fueron una camioneta Nissan color blanco de esta entidad cuyo operador por falta de precaución se proyectó contra la parte trasera del autobús de la ruta Central Panteón con número económico 71, el cual descendía a pasaje en ese momento. Las dos partes involucradas llegaron a un arreglo favorable por lo que no fue necesaria la intervención de tránsito municipal. Con imágenes de Sergio Compen e información de Francisco Montoya en Mañana Multimedios. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad cuando los reyes vieron al niño